bienvenidas y bienvenidos al curso economía para una ciudadanía crítica realizado por la universidad abierta de recoleta mi nombre es maría fernanda garcía y les presentaré las diversas temáticas que veremos durante las seis semanas de este curso hay que disminuir la brecha entre aquellos que manejan el lenguaje económico y los que no entregando herramientas a la ciudadanía para que puedan tener opinión voz y voto informado a la hora de discutir estos temas este es el espíritu del curso durante la primera semana veremos cómo funciona la plataforma y finalizaremos con un foro para que las y los estudiantes puedan contarnos quiénes son y qué los motivó a estar aquí desde la segunda a la quinta semana entraremos en los contenidos propiamente tales partiremos respondiendo a la pregunta qué es la economía luego analizaremos la función de la oferta y demanda hablaremos de macroeconomía al ser un aspecto vital del gasto público de un país y terminaremos con lo que significa el neoliberalismo concepto que resuena especialmente en nuestro país a raíz del estallido de octubre en la sexta semana recapitularemos todos los contenidos y ustedes deberán entregar el trabajo final que busca aplicar lo aprendido en algo práctico de tu realidad y los invito a participar en los foros a crear comunidad y a convertirse en agentes de cambio y y y y y